Como todos los martes nos visita el Dr. Robert Núñez, siempre con un tema interesante para charlar con él. Y hoy vamos a hablar del insomnio. Porque esto no es solamente el niño. ¿Cómo te iba a decir eso? Vamos a hablar del niño, a todos. ¿A quién no le afecta? ¿A quién no le afecta? ¿Y por qué también se da el insomnio? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Y agradecerle a la gente que es la que nos propone estos temas realmente. Porque les parece muy interesante y creo que para adultos y niños es más que importante tratar el tema del insomnio. Por sobre todas las cosas, un buen sueño en niños es fundamental también, porque está en una etapa de desarrollo. Claro, en etapa de desarrollo es muy importante el sueño, inclusive para el desarrollo del cerebro. Y en los adultos, todo lo que implica rendir diariamente depende mucho también del sueño. Inclusive está muy relacionado a la formación de las defensas del cuerpo, el sueño reparador. Tal como lo dice el reparador, todo lo que son los órganos del cuerpo y las células funcionan mejor en el día, ¿verdad? Y como dicen muchos, cosas que no compra el dinero es un buen descanso. ¿Cuándo decís defensa, doctor? ¿Cuándo tenés pocos sueños es porque tenés poca defensa o no es así? No, 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 no. Cuando no descansas lo suficiente, entonces tu metabolismo no baja lo suficiente para que se reparen esas sueños y trabajen adecuadamente. Por eso sí, tanto como el sueño, una actividad física y una buena nutrición son importantes para que el cuerpo produzca esas deficiencias. ¿Hacés actividad física? ¿Te alimentás bien? ¿Igual tenés insomnio? Podría ser, depende de las causas. En los niños, por ejemplo, estamos hablando de causas conductuales y hábitos de higiene adecuado. Higiene le decimos porque el no dormir bien es un mal hábito también de higiene. Entonces los conductuales son en el niño cuando no quiere dormir, cuando necesita que alguien se acueste con él, cuando necesita que le lean un cuento o con la luz apagada no pueda. Y todo eso es conductual, cuando el niño no tiene una suerte de disciplina para ir a descansar. Por eso hablamos de conductual. ¿Y a qué te referís con higiene, doctor? Higiene, nosotros hablamos en general de buenos hábitos saludables. Y la higiene, nosotros tenemos el lavado de manos, la limpieza del cuerpo. Y sería como higienizar el cerebro, por eso es el tema de higiene. Permitir que ese cerebro se desintoxique gracias al sueño. Decía el tema de que te acuestas a dormir con el niño, con las niñas. Pero muchos dicen, le mal acostumbras después si no estás con el sueño. No duermes. No duermes. Justamente ese es un problema conductual, mi contigo. Pero tiene que aprender a dormir solo, tiene que disciplinarse a ciertas horas, ya adquirir el sueño. Y el insomnio se da cuando le cuesta comenzar a dormir o se despierta varias veces a la noche. Muchas veces, doctor, hablamos de que el sueño es bastante importante y que tenemos que tener mínimo como ocho horas de sueño. ¿Eso es tan así o a partir de cuántas horas ya es? La parte de la tercera. Hay otra gente que sí necesita ocho y más horas, inclusive. Eso va a depender ya mucho de cada persona. Y hablamos justamente, que me preguntaste, que era del tema de la higiene del sueño. La higiene del sueño te está hablando de qué haces mal para no adquirir bien ese sueño. Por ejemplo, tomar cosas con estimulantes, tipo las gaseosas, antes de dormir. Café. Café. Café, ¿verdad? Jueguitos, ¿verdad? Jueguitos simples, hacer algunas tareas y después acostarse a dormir. Eso pues te está estimulando el cerebro y no te permite dormir. Su cabeza trabaja. Así mismo. Pero hay algo que justamente estuve hablando con una psiquiatra, las pantallas. Las pantallas se recomiendan y eso hablamos por lo menos una a dos horas antes de dejar, inclusive apagar el teléfono. Porque a veces los adolescentes o los niños que tienen su teléfono, constantemente suena la llegada de los mensajes y no le permite tampoco dormir. Eso es todo. También pasa, doctora, ya que hablabas de ese punto, el tema de las pantallas, ¿verdad? Sí. Los niños, un poco más grande también, se entienden con la televisión, con el teléfono, pasa el sueño y ahí ya no dormís más y no completas el tiempo que necesitas. Por eso, porque se activa tu cerebro. En vez de estar vos preparando ese ambiente para dormir, entonces se activa tu cerebro. Muchas veces también cuando no apagamos las luces, es un mal hábito. A veces necesitamos que haya silencio para que pueda dormir. Entonces, a eso hablamos de una buena higiene del sueño. También, doctor, el insomnio se puede relacionar con los momentos que vos vivís en el día, el estrés, del trabajo, de la sociedad mismo en sí. Así mismo. Y hay muchos métodos, ¿verdad? No de mal de mucha gente dice que ora o reza a la noche para dormir. Es tal hora, acostarse, desactivar todas sus pantallas y acostarse. Entonces, eso va repitiendo y va aprendiendo a aprovechar mejor ese sueño. Entonces, hay que disciplinar en ese sentido también. Y sacarle todo lo que le pueda estimular al cerebro para que no consigue el sueño. Hay mucha gente, doctor, y hablo de los adultos, ¿no? Que consumen pastillas para dormir. ¿Qué tan bueno es o hasta qué punto tendríamos que...? En el niño. No, no, en el adulto. En el niño casi no ocurre eso. No, en el niño no ocurre y no se debería. O sea, el adulto principalmente tiene que ser medicado por una persona que le evalúe esta medicación. Lo que hace es realmente producir un efecto sedante. O sea, te da sueño, no te hace pasar los problemas, no te trata la angustia, la ansiedad. Y una persona me está comentando, no pude dormir a pesar de que tomé mis antidepresivos. Pero en realidad, eso no son los que te producen el sueño, ¿verdad? Entonces, los que se dan los sedantes son los que ayudan a dormir muchas veces. A veces hablamos de acostumbramiento. Puede ser que las dosis vayan a tener que ir aumentándose también. O uno también ya mentalmente se vuelve farmacodependiente. Porque sabe que solamente tomando eso... Hay que ver los mecanismos. Y esos mecanismos generalmente son los básicos. Son la práctica de deporte. Hacer algo que produzca una secreción de hormonas que haga que tu cerebro pueda estar tranquilo. Nosotros hablamos muchas veces de la famosa dopamina. Y hay hormonas que se van produciendo cuando uno hace deporte. Que hace que actúe a nivel cerebral. Tu cuerpo en sí, tu físico está agotado. Pero acá estás... Sí, eso también pasa muchas veces. Entonces, depende mucho. Si vos estás estimulando y vos estás muerto de cansancio físico, pero no estás desconectándote de la situación, ¿verdad? Se habla muchas veces de ver mecanismos, leer un libro un poquito antes para despejarte los problemas y tratar de descansar. Porque seguís teniendo problemas con una falta de sueño, te puede producir cefalea y otros problemas también cuando la falta de sueño es larga. O sea, que si la gente busca en cualquier red, siempre se habla del sueño como lo más favorable para tratar el cerebro, te voy a decir. Pasa también una cosa. No tenés problemas para dormir. Te dormís, pero no completás esa relación de despertar sí o sí en el medio de la noche. Eso también se considera insomnio. Eso también se considera insomnio. ¿Por qué? Porque llega un momento, nosotros le llamamos sueño REM, cuando vos estás totalmente reparando. O sea, ponle en una curva que hagamos, ¿verdad? El cerebro está funcionando y la curva de funcionamiento, la actividad. Entonces, eso baja un nivel en el que el cerebro, las neuronas y todas las células del cuerpo se van reparando. Entonces, es el sueño REM. Cuando uno está teniendo pesadilla o sueño, no estás durmiendo por completo. Cuando vos no tenés nada de eso, ahí estás haciendo el sueño reparador. Nosotros necesitamos por lo menos unas cuatro o cinco horas de sueño reparador, o menos, inclusive, muchas veces para descansar bien. El cuerpo necesita. Hay que poner en práctica y los tips también, ¿verdad? Sí, realmente. Contar las ovejas. Hay muchos métodos. Vos sabés que a veces cuesta pensar en otra cosa que no sea un problema. Sí, tanto más que hay dormisa que tenga dormida, ahí no te viene el sueño. No te viene el sueño. Y a veces mucha gente ve la televisión, ve las pantallas pensando que le da sueño y mentira. Le estimula eso. Claro. Se queda ahí tu cabeza con eso, ¿verdad? Bueno, doctor, un gusto siempre tenerte todos los martes. Interesante los temas que abordamos. Así que les esperamos nuevamente el próximo. Muchas gracias. Espero que la gente siga preguntando, porque realmente esto surgió de la gente. Espero que la gente siga preguntando, que se comunique al canal o conmigo y vamos a tocar los temas que ellos quieran saber. Exactamente. Es importante que la gente sepa. Temas interesantes como siempre. Gracias, autor. Muchas gracias a ustedes. Nosotros tenemos más Tane Noticias.